Música Para postre, yo personalmente, algo dulce para siempre que vayamos a comer dulce, preferible, algo que tenga azúcar. En este caso, un Pedro Ximénez de Montilla Moriles. Música No tiene ese sistema de criaderas y soleras, que hay también en Montilla, como también hay en Jerez, en el que se van refrescando añadas, año tras año, se van refrescando los Pedro Ximénez, para que, además de acumular carácter y se vayan mezclando las diferentes añadas, nos salga un poquito más líquido, digamos. Música Tendríamos un Pedro Ximénez denso, muy goloso, con unas notas de chocolate, de cacao, con notas de menta, les quedan unas notas de herbales, de menta, muy agradables, que hacen, para lo espeso que es, que hacen un paso súper fácil en boca. Música Y la verdad es que es un Pedro Ximénez de los que te dan ganas de meter el leo después en la copa para rebañar lo que se queda pregado el cristal. Música Es un Pedro Ximénez que es un espectáculo y, sinceramente, pues, para lo que hay dentro de la botella, es una calidad, precio impresionante. Música Fortunadamente, todos los pacharanes no son iguales. Hay elaboraciones que están muy cargadas de azúcar, o que le dan unos tostados demasiado fuertes, o sea, unos caramelizados muy fuertes, que al final son esos pacharanes que, si es verdad que son más agradables de beber, pero que son más difíciles de llevar. Música 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 Música